La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Y no queremos faltar a nuestra cita semanal con el deporte y para ello una semana más nos visita el presidente de la agrupación deportiva Cartaya, Domingo Martín. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenos días. Acércate. ¿Estás en tu casa? Buenos días. Bueno, pues tenemos que conocer un poco la situación actual de los equipos más importantes y siempre vamos un poquito más allá y no solamente nos centramos en el equipo grande como es la propia agrupación deportiva Cartaya, sino que repasamos también las escalas inferiores. ¿Cómo está la situación actualmente y cómo se presenta de cara al fin de semana deportivamente hablando la situación para los locales? Bueno, del fin de semana pasado ha habido ayer una jornada intensa semanal para la cantera y tenemos en puerta la jornada del próximo domingo de nuevo. El pasado fin de semana, digamos que el primer equipo cayó derrotado en Ceuta ante el filial Ceutí por 3-0, tal vez según las referencias que me dan, porque yo no presencié el partido ni viajé. Tal vez fue el partido menos bueno que hemos hecho en la temporada, aparte de las circunstancias del árbitro que nos señaló un penalti que yo sí, eso sí, lo he visto. Y bueno, me pareció, no sé, un poco raro el penalti que nos pintó y después las expulsiones a nuestro segundo técnico José María Caro y a nuestro portero suplente en el banquillo por comentarios que no tenían nada que ver con el colegiado y que mal interpretó. Y además, según me dicen, miente el colegiado en la redacción del acta, ¿no?, en cuanto al motivo de esas expulsiones. Pero, en fin, es agua pasada. La situación deportiva, la clasificación, pues no es mala. Hay un colchón de puntos ahí importante con respecto a los que ahora mismo están en descenso. El Cartaya B, un domingo que fue, si recuerdan ustedes, bastante climatológicamente hablando, bastante feo, bastante desagradable, por el fuerte viento y se nubló el día y hasta nos llovió un poco, pues consiguió sacar adelante con muchas dificultades también. Más por la circunstancia, repito, meteorológica, porque el viento dificultaba el control del balón. También el rival, el Aracena, uno de los que están en la parte alta de la clasificatoria y, sin duda, es, pues tal vez, el mejor equipo que nos ha causado, aparte del Cartaya, en lo que llevamos de temporada, ¿no? Se consiguió ganar de penalti con mucho esfuerzo, repito, por las inclemencias meteorológicas y por el rival. Y el juvenil, al que yo sí acompañé el sábado pasado hasta Palo de la Frontera, pues cayó derrotado 2-1 ante el Pinzón. Pero, pues la verdad es que nuestros pequeños, nuestros juveniles hicieron un buen partido. La verdad es que empezaron ganando y al final le remontaron, pero no hubo diferencia en el terreno de juego como la que hay en la clasificación, un Pinzón que está en la parte alta. Y entonces el Cartaya estaba en la zona de descenso. Tuvimos ayer, como te decía, una jornada intersemanal en el Día de Andalucía. Y, bueno, por la mañana estuve presenciando al juvenil que se enfrentó al San Juan. Y, bueno, consiguió la goleada de la temporada nuestro filial, el juvenil. Ganó 7-2 y con esa victoria y los resultados que se han dado, pues han salido de la zona de descenso después de muchísimas jornadas que nos tenía preocupado la situación clasificatoria. Ahora mismo está fuera del descenso y, bueno, espero que lo podamos mantener esa posición que tenemos ahora y evitar el descenso a la tercera categoría de juveniles. Y también acompañé por la tarde al filial, al Cartaya B, a Santa Bárbara. Y allí, pues, consiguieron al final una victoria por 1-2 que le mantiene el líder destacado de esta tercera andaluza. Y fue un partido, pues, bastante complicado, aunque el Cartaya dominó, llevó la iniciativa, siempre fue ganando hasta que nos empataron. Después nos volvimos a adelantar, nos pitaron un penalti ya en el tramo final del partido. Menos mal que Manuel, que volvía a la portería después de muchas jornadas, pues consiguió rechazar el balón. Y al final, pues, con la presión del público y del rival, el rival más con corazón que cabeza, pero al final pudimos sacar adelante los tres puntos y afrontar la próxima jornada en el liderato. Hay que superar todos los contras que se presenten y en los partidos de fútbol a veces ocurre con determinadas situaciones. Domingo, ya mirando de cara al fin de semana, que es lo que queremos comentar, sobre todo una invitación también para los aficionados. Vamos a recordar con quiénes se enfrenta cada equipo, si te parece bien. Pues mira, vamos a empezar con el que viaja, que es el juvenil. El juvenil el domingo a las cinco y media tiene cita ante otro de los equipos que están en la parte alta de la clasificación, como es el Almonte. Repito, a las cinco y media del domingo. Después, el filial tiene a las ocho de la tarde un partido también que espero que lo saquemos adelante ante el Club Deportivo Rubia, de cabeza rubia. Y el filial juega a las ocho de la tarde. Alguien le sorprenderá el horario, pero es que el primer equipo recibe en el Pedro Jurado Achero al Cabecense a las cinco de la tarde. Y este horario de las cinco de la tarde, pues es un poco forzado porque durante este fin de semana, pues el pabellón municipal acoge, el pabellón Juan Polo Plana, acoge el campeonato de Andalucía de voleibol. No recuerdo ahora si es en juvenil, cadete, no recuerdo ahora mismo la categoría, pero eso va a concentrar aquí en la zona polideportiva de Cartaya a una importante cantidad de deportistas y familiares. Entonces iba a ser complicado el que coincidamos además la gente del fútbol también en ese horario de mañana. Entonces nos hemos visto obligados a también en la colaboración mutua que hay a todos los niveles, con el ayuntamiento, con el patronato y desplazar el equipo a jugar por la tarde a las cinco de la tarde. Yo sé que el horario a unos aficionados les viene mejor por la mañana, a otros les viene mejor por la tarde, a otros les viene mejor el sábado, a otros mejor el domingo. Nunca llueve, me gustó de todo, pero siempre buscamos lo mejor para los intereses deportivos del club, sobre todo. Bueno, pues quien se pueda desplazar que nos acompañe y quienes residan aquí en el término municipal, Cartaya, que también arropé a sus equipos. Domingo, no queremos que se quede nada por decir, ¿eh? Sí, decía que parecía que en esta jornada ya y ante un rival directísimo para mantener la categoría como el cabecense, el cabecense viene, no sé, igual me falla la memoria, creo que está 10 puntos por debajo del Cartaya, está en zona de descenso, está penúltimo. Entonces es un rival directísimo para nosotros, que no nos olvidemos que no es otro el objetivo que mantener la categoría. Entonces pensábamos que ya la resiembra del Luis Rodríguez Salvador ya iba a permitir que después de dos meses pudiéramos jugar, pero en el césped natural, pero no es posible. Entonces también vamos de nuevo, y espero que sea ya el último partido que disputemos por obligación, por necesidad, en el Pedro Jurado Hachero, ¿no? Con las molestias que supone de público, de situar al público, de capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte la ventaja que le damos a un rival directo que está más acostumbrado a jugar en césped artificial que nosotros, que está acostumbrado a jugar en un terreno más pequeño que el que hubiésemos dispuesto en el Luis Rodríguez Salvador. Por tanto, también es una ventaja, entre comillas, que se va a encontrar el cabecense. Pero esto es un partido para nosotros que es una final, una finalísima. Y a continuación, pues vendría a las ocho de la tarde, en el mismo recinto, el partido del B. O sea, que el que quiera la situación familiar, a la parienta se lo permita, pues tiene relación doble el domingo por la tarde. Primero a las cinco con el primer equipo y después a las ocho con el equipo B. La verdad es que ayer tuvimos que llevar un autobús más grande porque cada vez son más aficionados los que quieren acompañar al equipo. Y no solo el autobús, sino que fueron otros aficionados por su cuenta, en su propio vehículo. Y cada vez estamos más arropados, sobre todo de ese equipo que está tocando con la mano el ascenso directo a la superior categoría. Domingo, te esperamos la próxima semana y nada, que sumemos tres puntos en cada uno de los encuentros, que nos convirtamos en los máximos goleadores del fin de semana y a escalar posiciones, que es lo que queremos todos los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol, que es la cuestión que básicamente tratamos toda la semana en esta casa. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una.